En esta vez de marzo celebramos el impacto asombroso que han tenido las mujeres en la arquitectura. ¡Vamos! Comencemos con Emily Wilkeman, la primera arquitecta independiente en Alemania. En 1900, las mujeres no podían ir a la universidad, pero eso no detuvo a Emily, estudió arquitectura como invitada. Pero por ser mujer, no le permitieron licenciarse, así que después decide fundar su estudio independiente de arquitectura, diseñó desde escuelas hasta elegantes edificios de apartamentos. Solo unos años más tarde, en 1926, aparece Margarete Suchelikonsky. Nos sorprende inventando la primera cocina modular, la famosa cocina Frankfurt. Ahora conozcamos a Eileen Kren, arquitecta irlandesa a principios del siglo XX. Revolucionó la arquitectura con su enfoque industrial y sus diseños de mobiliario icónicos. Finalmente, honramos a Zahad Hadid, la primera mujer en ganar el premio Pizker en 2004, rompió barreras y llevó su visión arquitectónica única a todo el mundo con proyectos innovadores. Estas mujeres inspiradoras han dejado su bulla en la arquitectura y estamos aquí para acelerarlas. ¿Cuál de estas arquitectas te inspira más? Déjanos tu opinión.